hola qué tal señores saludos 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 buenas noches qué tal cómo estamos estamos bien estamos bien estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas de redes sociales gracias bajo el nombre lo dijo jr búsquenos en todas las redes búsquenos en todas las redes de le like síganos 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 comparta contenido en youtube suscríbase de la campanita y conviértase en seguidor nuestro en suscriptor de nuestra página nuestra nuestro canal de youtube estamos en vivo vamos con las noticias hoy noticias lo dijo jr inmediatamente una noticia muy triste esta tarde trascendió un niño herido frente a una barbería en el barrio la cuarta de ponce el niño murió esta noche lamentablemente mientras era atendido en un hospital de la ciudad señorial muy muy lamentable esta noticia muy triste el que tengamos que estar dando este tipo de noticias trágicas de este niño pierde la vida un hombre de 60 años no se sabe qué condiciones en qué condiciones y ere al niño y el niño muere la policía informó la muerte del niño de apenas cinco años de edad este niño fue arrollado por un automóvil el accidente ocurrió a las 5 y 18 más o menos frente a the house barber shop una barbería en el barrio la cuarta como les dije la policía informó qué el menor resultó con heridas de gravedad fue gravemente herido lamentablemente y murió mientras era atendido en el hospital es una pena grande 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 la que tenemos con esta noticia tan trágica tan triste que nos hace pensar y repensar cosas que suceden desgracias que ocurren en la vida vamos con la información inmediatamente señoras y señores la policía informó que el menor resultó con heridas de gravedad fue transportado a emergencias del hospital episcopal de ponche la condición del menor había sido descrita como crítica y el menor sería transportado en ambulancia aérea al centro médico en río piedras el conductor de la guagua una tacoma que lo atropelló era un hombre de 60 años que se detuvo en la escena pero luego tuvo que ser llevado al hospital para que recibiera asistencia médica y les realizarán la prueba de alcohol en la sangre según se informó el agente castro se encuentra a cargo de la investigación se encontraba a cargo ya el niño muere ahora comienza la investigación sobre el hombre en qué condiciones estaba conduciendo ese vehículo de motor en la tarde de hoy media tarde 5 y 18 de la tarde lamentable 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 este tipo de noticias que tenemos que dar este tipo de noticias acá en este espacio pero son trágicas tragedias que ocurren tragedias que ocurren señoras y señores anuncian millones de fondos federales para la reconstrucción de residenciales en la isla residenciales que resultaron afectados por los fenómenos atmosféricos me imagino que también estarán incluidos los que se dañaron con los temblores acá en el sur sobre 100 millones de dólares en fondos federales fueron aprobados para varios propósitos acá en la isla entre los que se encuentra la reparación de residenciales afectados por los eventos atmosféricos de los pasados años además de fondos para las ciencias y la salud en total son 28 solicitudes de fondos federales que suman 105 mil punto 3 millones de dólares provenientes de servicios del servicio de pesca y vida silvestre de eeuu la agencia federal para el manejo de emergencia fema el departamento de salud y servicios humanos la agencia para el manejo de emergencia asignó fondos de reconstrucción y daño ocasionados por el huracán maría a principios de en el municipio de morovis la administración de vivienda pública y para por gastos incurridos a causa del huracán fiona la administración de servicios generales del gobierno de puerto rico vamos a ver ojalá que se les dé buen uso ese dinero y que llegue a donde tiene que realmente llegar el mismo entonces por otro lado señoras y señores se roban miles de dólares mientras una mujer se robó una joven se robó miles de dólares dos mil dólares más bien mientras tomaba un training mientras se preparaba para comenzar a trabajar como cajera en una gasolinera agentes de la policía en horas de la tarde de ayer en el tribunal de bayamón les radicaron cargos criminales a ya ira pérez morero o marrero más bien de 24 años residente en dorado por apropiación ilegal agravada bajo el artículo 182 violación al código penal de puerto rico por hechos ocurridos el pasado mes de febrero en bayamón de acuerdo con la policía pérez marrero se presentó a un puesto de gasolina en bayamón a recibir adiestramiento como cajera y recibiendo el mismo se apropió de dos mil dólares en efectivo marchándose de el lugar señores le dan la oportunidad para un trabajito tal vez ella lo necesitaba pero toma la fatal determinación de llevarse el dinero y lamentablemente ya está siendo procesada en el día de hoy muy muy lamentable esa otra noticia de esa joven que toma esa triste determinación de robarse ese dinero por otro lado señoras y señores un piloto de la línea aérea southwest se desmaya en pleno vuelo en pleno vuelo se desmaya el piloto de esa aerolínea vamos a la información ahí pueden ver la aeronave de southwest desconocemos si es ese mismo este piloto de la southwest se desmayó en pleno vuelo tras sufrir un fuerte dolor de estómago lo que llevó a que otro piloto que estaba como tripulante entrara en acción según reveló la aerolínea en declaraciones escritas enviadas a los medios el piloto del vuelo 60 13 de southwest acababa de despegar de viaje entre las vegas y columbus en ohio cuando sufrió un fuerte dolor y se desmayó acto seguido los miembros de la tripulación informaron que el capitán tenía dolor de estómago y se desmayó y un pasajero que es piloto se ofreció ayudarlo este piloto logró comunicarse con la torre de control y regresar el avión a las vegas la aerolínea agradeció luego las acciones del piloto que estaba como tripulante el hombre estaba fuera del servicio apreciamos mucho su apoyo y asistencia dijo la empresa en un comunicado señoras y señores vamos a la política un poco se está hablando mucho de la salida ayer anunció la carmen yulina la pitirrita como le decimos cariñosamente anunció ayer que dimitía que se desvinculaba de el partido popular democrático la salida de carmen yulín está enfrentando a liberales y a conservadores dentro del partido popular democrático ayer todo el mundo la criticó fuertísimo la reciente desafiliación de carmen yulín cruzoto del partido popular unida a las anteriores salidas de manuel natal y luis raúl torres cruz que fue en el veinte veintidós advinieron y dividieron hoy las opiniones de los líderes de la colectividad para el senador javier aponte dalmao y el ex gobernador aníbal acero de vida el anuncio que hizo ayer jueves la ex alcaldesa de san juan la que de que abandona el ppd debe llevar a un proceso de reflexión interna dentro de la fila así dijo aníbal acevedo vila se fue luis raúl se va a ella la pregunta que nos tenemos que hacer es cuando lleguemos al veinte veinticuatro miremos para atrás y contemos los votos que vamos a contar lo que pienso es que el ppd tiene que ser en este momento un partido tolerante y tiene que sentarse a dialogar cosa que no ha querido hacer el ppd es la única institución en este país que piensa que restando se ganan elecciones puntualizó aponte dalmao senador del ppd por el distrito de carolina señoras y señores los conservadores aníbal acevedo vila para mí es conservador y de y de y soberanista aponte dalmao y todo este tipo de personas hay de todo un poco dentro del partido popular democrático y eso lo sabemos todos y lo saben los mismos líderes del partido popular democrático la salida de carmen yulín eso trabaja no una suma sino una resta para ese partido la colectividad tiene que replantearse hacia dónde va va a seguir restando o se va a encaminar a aumentar a sumar esa es la pregunta que tienen que hacerse todos los líderes del partido popular democrático en este preciso momento señoras y señores por otro lado en otras informaciones don rafa don rafa yo le llamo el hombre de acero el hombre que lleva 60 años frente al gran combo de puerto rico más de 60 años ante la institución ante los mulatos del sabor está un poquito afectado de salud y está hospitalizado aunque se mantiene con buen ánimo don rafa y tierra el maestro rafa el itier dueño del gran combo continúa hospitalizado debido a una pulmonía a la que se está recuperando de la que se está recuperando dijo jerry rivas uno de los cantantes principales de la orquesta a pesar de esta situación los ánimos de quien fuera pianista director de uno de los grupos musicales más celebrados y aplaudidos del mundo se mantiene en buen estado según dijo rivas se ha recuperado bastante bien se supone que lo dieron de alta hoy refiriéndose a hoy pero no lo dieron de alta porque están esperando unos resultados que no han llegado eso dijo rivas entendemos que hay posibilidades de que lo den de alta mañana está estable gracias a dios sostuvo jerry rivas que lleva más de 35 40 años con el gran combo de puerto rico el gran como tiene una trayectoria que todos la conocemos definitivamente los mensajes de apoyo y solidaridad con don rafa no se hicieron esperar que dios lo bendiga escribió por ejemplo la cantante ponceña nita nazario en una publicación instagram josé vega santana conocido como el payaso remy también ofreció palabras de aliento y de y de fuerza bendición y mucha salud seguimos orando viejo escribió remy en las redes sociales y tier fundó el gran combo para allá para el año mil novecientos sesenta y dos por eso es que le digo que tiene 60 años el gran combo y fueron muchos años como como pianista y su director musical de toda la vida luego de una ruptura con el grupo de cortijo y su combo en ese mismo año el maestro y tier formó lo que hoy conocemos como el gran combo de puerto rico los mulatos de el sabor sabemos que tiene o tenemos a don y tier para mucho rato tenemos don rafa para mucho rato y eso es sabido por todos don rafa siga poniéndose bien siga siendo un excelente músico siga siendo un excelente ser humano siga siendo buena la gente don rafa de le damos lo mejor que se ponga bien de cora le decimos nosotros acá en lo dijo júnior pasenla bien señores gracias por estar con nosotros lo dijo júnior está contigo como siempre restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 3 9 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 mm auto service comercio final yauco 267-3136 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 56 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 2 6 6 6 7 7 9 10 10